¡Gracias! 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 Let us stand. Please come immediately to bring forward. ¡Gracias! 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 Male and Female Power bringing this up. Male and Female Power bringing this up. Female and Female Power bringing this up. Female and Female Power bringing this up. ¡Gracias! La historia es de Rusia. En segundo lugar, con una ucrania es de Rusia, en segundo lugar, con una ucrania de Europa. La historia es la historia de Rusia y la historia de Rusia. ¡Aplausos!